Hola a todos, aquí está Gudiel Crossley, superintendente del distrito unificado de Linwood Unified. Estoy aquí para darle las últimas noticias de nuestro distrito en frente del nuevo mural que tenemos en la Fireball High School. Estoy al frente del nuevo mural de Fireball que celebra los artes y los logros de los estudiantes. Fireball fue una de 15 escuelas preparatorias en Los Ángeles seleccionada por PepsiCo y Lifewater para recibir un nuevo mural. Nos honra tenerlo. Nuestras escuelas están celebrando el mes de la historia afroamericana en una variedad de formas interesantes. Recientemente celebramos nuestra cumbre anual de adolescentes afroamericanos donde los estudiantes de las preparatorias aprendieron sobre cómo iniciar sus propios negocios y su vida universitaria. Algunas de nuestras escuelas exhibieron museos afroamericanos que destacaron importantes figuras históricas, mientras que otras organizarán asambleas y eventos durante el mes donde continuarán apoyando a los pioneros afroamericanos. Me complace anunciar que nuestro distrito otorgará 10 nuevas becas a los estudiantes esta primavera. Cinco estudiantes que buscan ejercer un título médico o de salud pública recibirán cinco mil dólares. Otros cinco estudiantes que asistirán al colegio recibirán mil dólares. Esto fue posible gracias a nuestra alianza con Kaiser Permanente que está proporcionando una cantidad de cincuenta mil dólares para apoyar la educación superior. Recientemente completamos nuestra colaboración de los padres del distrito a través de nuestra serie de pláticas con café, un programa de seis semanas que es facilitado por los padres y ayuda a las familias de Linway Unified a apoyar a sus hijos para que tengan éxito en la escuela y más allá. La plática culminante se centró en promover una mentalidad de crecimiento. Continuaremos trabajando juntos para ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial. Por último, quiero felicitar a nuestros 12 participantes de la competencia de letreo de palabras quienes representaron a sus escuelas primarias en la competencia del distrito. Teresa Salazar, alumna del quinto grado de la escuela primaria Lincoln, ganó el primer premio. Mateo Ramírez de Will Rogers y Sofía Arrevalo de Wilson terminaron en segundo y tercer lugar respectivamente. Seguimos adelante con todo el trabajo fantástico que tenemos aquí en nuestro distrito. Que tengan una semana excelente.